¡Agarren! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oye, me José! ¡A la José Baño, como yo, cariño! ¡Aníbal Chucky! ¡La familia Chucky Vanga! ¡Goyalón! Del corazón de Huancadanga ¡Tienes un corazón! ¡Corazón sensual! ¡José Neira! ¡Adiós, Sáiler! ¡Si suena, José Neira! ¡Si suena! ¡Para los triunfadores! ¡Un abrazo a los triunfadores! ¡La gente que está tomando un saludo como ustedes! ¡Y concierto perdí! ¡Eso! ¡Los gocinos a todo mundo! ¡Los gocinos a la gente de CEDE! ¡Para la gente de Lima! ¡Y la gente de Chiclayo! ¡Chiclayo! ¡La gente que viene del Ecuador! ¡Salud, salud! ¡Con la chela arriba, la chela arriba! ¡Arriba la chela! ¡Arriba chelitas, arriba chelitas, arriba chelitas! ¡Arriba la chela que rico que baila, que goza que todo mundo lo vacila esta vienda! ¡Para Yuri! ¡Para todas las mujeres y el sol es como se mueve! ¡Así, así! ¡Eso! ¡Así, así! ¡Aquí! 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 Salud contigo, salud contigo. ¡Vos saludo! Y pronto estamos en Tolindas. Vamos a canchaque. Las manos arriba los hombres y las mujeres. Las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba. Las manos arriba, con las manos arriba, eso. Así, 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 ahí, eso, ahí. Loca, la loca, las locas, las locas. En el escenario, las locas, las locas. Loca soy, loca soy, loca soy. Loca, 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 loca. ¡Eh! ¡Qué rico! Eso es lo que les gusta a ellos. Eso es lo que les encanta a todos los días. Está viajando sin eso. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Seguimos fuerte! Y la gente de radio, la Oda del Campesino Pásate cariño, la Oda del Campesino ¿Cómo se mueve la Nelson? Han ido sexy, guía En la casa Arendita Sanjuarrón Y la mano es arriba Arriba esa mano Arriba esa mano Saltando, 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 saltando Ahora ¿Cómo se ve en ese escenario? El movimiento de cintura El movimiento de cintura de Carlos Andrés Cintura, 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 cintura Nelson Cruz Cintura, 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 cintura Ah, Elis Vega Cintura, 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 pago rojo Insertando, cintura, cintura, pago rojo, cintura, cintura, dulce barrel plug, su equipo El tubo, el tubo Julio Vargas ¡Eh! Toma, toma, dale, 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 dale ¡Eso! ¡Otra vueltecita! ¡Otra vueltecita! Fernando Junior, ¿cómo ve la cintura? ¡Eh! ¡Irrigo! ¡Irrende! ¡Estoy viendo el mío! ¡Estamos vamos a la selva! ¡San Ignacio! ¡Allá vamos San Ignacio! ¡La gente de Tarapoto! ¡Ucalma! ¡Juanjuic! ¡Quiquitos! ¡Allá vamos! ¡Gracias a Dios! ¡Y muy pronto con... ¡El Mirabus! ¡Ram! 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 ¡Qué hermosas mujeres! ¡Qué hermosas chicas! ¡No te preocupes! ¡Y ahora que uno... ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Y toma! ¡Y toma! ¡Toma! ¡Y toma! ¡Toma! 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 ¡Eso! El paso del ilotismo sosten en el escenario ¡Qué rico! Los vaciles, mis chanelitas ¿Dónde están los hombres solteros? ¡Arriba esa mano! ¡Qué rica gente! ¡Qué linda gente! ¡La gente de Chiglayo! ¡Eso! ¡Arriba Chiglayo! ¡Pronto regresamos contigo Chiglayo! ¡La gente de Guermaca! ¡Anima Guermaca! ¡Dónde está la gente y todo! ¡Dónde está la gente y todo que levanten la mano! ¡Una bulla y todo! ¡Eso! Y ahora, en el escenario, el baile del tubo ¡El baile del tubo! ¡El 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 tubo! Si algo tenemos con cuestión de pago, si algo tenemos con cuestión de pago Aproveche por favor, aproveche, muéstralo, muéstralo, muéstralo Bueno, que tal, eso Bueno, si algo tenemos con cuestión de pago, si algo tenemos con cuestión de pago Aja, si, si, si Que tal es trasero, si o no, que tal es trasero, si o no Oh, mira tu trasero Bueno, mira, bueno Eso Las canciones de mi tierra Si o no Así Con brinda Y seguimos recorriendo el Perú Gracias a Dios José Neira dice Por todo el Perú En la Quiriguela 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 José Neira Si o no, si o no, si o no, si o no, si o no Estaba pasando la serie con todos ustedes Para los amigos de radio La Nueva Estación La Nueva Estación En la Quiriguela En la Quiriguela